El vocero de la Fiscalía Zona Centro nos narra los hechos violentos del día de ayer, donde un hombre fue asesinado a balazos en la cabeza y localizado en la calle Ejército Mexicano, produciéndose posteriormente la detención de dos presuntos responsables del crimen, esto por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. De los sucesos violentos registrados el día de ayer en que un hombre fue asesinado a balazos y de la detención de dos presuntos asesinos, explica a Canal 28 el vocero de la Fiscalía Zona Centro. En la calle 29 y Ejército Mexicano, donde localizan a una persona del sexo masculino sin vida, que posteriormente fue identificado con el nombre de Manuel Ricardo Cera Andazola. En el lugar se aseguraron por parte personal especializado en la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, fueron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Momento después de este hecho violento, fueron detenidos por parte de elementos de seguridad pública municipal, dos personas que aparecen como probables responsables de estos homicidios. Estos sujetos fueron detenidos cuando se dan a la fuga, se retiran del lugar a bordo de un vehículo Ford Línea Cougar, color rojo, que fue interceptado en lo que es la Avenida Niños Héroes y Colón. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez y Pilar Mungi.